¿Qué he de hacer para olvidarte? Si desde que te fuiste yo no puedo vivir ¿Qué debo hacer si aunque no quiera? Amor me están rondando, hablándome de ti No me importa si ayer hubo otros para ti Por nuestra noche de amor te quiero para mí y mi sangre Y mi sangre Te esperarán para sentir Ya nada puedo hacer Tú eres la mujer Sí, 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 mi única mujer Música No me importa si ayer hubo otros para ti Por nuestra noche de amor te quiero para mí y mi sangre Y mi sangre Te esperarán para sentir Ya nada puedo hacer Tú eres la mujer Sí, 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 mi única mujer Música No me importa si ayer hubo otros para ti Y por nuestra noche de amor Te quiero para mí y mi sangre Te quiero para mí y mi sangre Sí, 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 sí Y mi única mujer Gracias por ver el video.